Toda tu dedicación, ahora cuenta con la nuestra. Toda tu pasión, ahora cuenta con la nuestra. Ahora los jóvenes deportistas olímpicos cuentan con la fundación Amigos del Deporte. Que destinará fondos para su preparación y así lograr más éxitos en los Juegos del Ciclo Olímpico. Juntos haremos evolucionar la historia del deporte y haremos ondear nuestra bandera en lo más alto.